Y último, pero no por eso menos importante, antes de irnos, por supuesto, antes de dejarle paso al mejor país del mundo, nos metemos en la columna climática de nuestra eco-intensa, Nati Macei. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, traje un millón de cosas para hoy, así que vamos a ver qué podemos decir. Pero, ¿sabés? Yo también tengo un millón de cosas que preguntarte. En estos días estuve mirando el cielo un montón. Perdón, el miedo que me da que vuelva a haber un tornado como el que hubo el sábado ese de babasónicos, no me abandona. Totalmente, y eso no hace tanto. No. Bueno, miren, el año pasado cuando, ¿se acuerdan que en el verano estábamos esperando que lloviera, que lloviera, que lloviera y no llovía? Sí. Bueno, uno de mis miedos era, ¿y qué va a pasar cuando llueva? Porque claramente quienes estamos más metidos en el tema ambiental, un poco vamos viendo cómo se dan estos fenómenos. Y lo que venía pasando era que teníamos un montón de incendios forestales, sequías, la tierra arrasada, seca, pierde su capacidad de absorber agua. Perdemos también los árboles que frenan ese agua que viene. Y entonces, la contracara de la sequía, la contracara de la desertificación, son las inundaciones, son los aludes, son todas estas cosas que para nosotros tal vez son fenómenos climáticos que existen, pero que por el cambio climático cada vez se van a dar con más frecuencia. Es cierto que en esa semana se habló mucho de esto es consecuencia del cambio climático y es difícil, como hemos dicho en otras oportunidades, decir, sí, 100% esto se debe al cambio climático por cuestiones técnicas. Pero es verdad que se están dando cada vez con más frecuencia, cada vez con más intensidad. Y lo que hay que tener en cuenta acá son dos cosas importantes. ¿Claro? Uno, es que no se puede hablar de desastres naturales. Y esto es algo que le leí a un climatólogo que ahora voy a nombrar, que es Leandro Díaz, porque el desastre natural lo que hace es ponernos en un lugar ajeno. Es un desastre natural, entonces no hay nada para hacer. Claro, pasivo. Y no es así. Hay un montón de cosas a nivel local, sobre todo, que podemos hacer, que tienen que ver con adaptarnos. Tenemos que adaptarnos frente al cambio climático y frente a estos fenómenos climáticos extremos que serán cada vez más frecuentes. Entonces, esa noche había alerta meteorológica y las autoridades competentes no la tomaron, no le hicieron caso a esa alerta meteorológica y por eso no se suspendió, por ejemplo, el Lollapalooza. No se tomaron las medidas para proteger a la gente. Entonces, por un lado eso, se necesita tomarse en serio los temas climáticos y los fenómenos climáticos que pueden azotarnos. Y por otro lado, tenemos que prepararnos para ese cambio climático. Y prepararnos para el cambio climático es adaptarnos. Una de las cosas de las que se habló en la COP, de la que hablamos hace 15 días. La adaptación requiere inversión y requiere de políticas públicas activas y requiere de un compromiso político. Por eso, en este contexto, yo del tema tormenta, lo que quiero sacar y lo que quiero dejar en claro es necesitamos un Estado presente frente al cambio climático y necesitamos un Estado que pueda tomar medidas para prevenir y también para arreglar una vez que suceden los desastres. ¿Qué, por ejemplo, se puede hacer frente a los desmanes que produjo el tornado? Bueno, en primer lugar, brindarle asistencia a las personas damnificadas, sea económica, sea material. Claro. Sí, sí, o alivio impositivo. Exacto. Sí, no pareció ser el espíritu de Javier Milay visitando Bahía Blanca diciendo que trabajen siempre. Con lo que tengan. Confiamos en que con lo que tengan van a poder solucionar este problema. Exacto. No es el espíritu que estamos buscando. Y me pregunté qué otras cosas se dieron en este tiempo, en estos cortos días, en materia normativa, que pueda reflejar un poco el espíritu de la libertad de avanza y de este nuevo gobierno. Y salió el DNU la semana pasada, que fue la estrella de la semana, y obviamente, como entraron 300 y pico de cosas, entraron un par de temas vinculados con lo ambiental, de los cuales quiero recoger dos puntos, que igualmente recomiendo, lean el informe que hicieron el colectivo de acción por la justicia ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, el que me pasaste por WhatsApp. Está muy bueno porque recoge varios de estos puntos y hago referencia a dos. La ley de tierras rurales, que se quiere derogar, es una ley que pone un límite a la extranjerización de las tierras. Pone un límite a la cantidad de tierras que pueden ser compradas y adquiridas por capitales extranjeros. Y además, un punto que está muy vinculado con lo ambiental es que prohíbe que esas tierras sean linderas o sean ribereñas a cauces de agua, lagos, lagunas, etc. Está protegiendo nuestros recursos hídricos y obviamente está protegiendo nuestra soberanía. Acá estamos liberando que cualquiera venga de afuera, compre la cantidad de tierras que quiera en nuestro país y haga lo que se le canta porque libre mercado y la voluntad de los individuos es lo más importante. Le preguntamos sobre esto a Rodolfo Barra, procurador del Tesoro de la Nación, hace una hora y pico y dijo que de esa manera se destrabarían inversiones que hoy traba la ley de tierras. Sí, son lógicas contrapuestas. Totalmente. Pero yo pensaba, ¿sabes qué me tiene impactado, Nati? La cantidad de árboles que se derrumbaron. Pero no sé si hay alguna estimación, debe ser difícil a nivel nacional, pero aunque sea comunales debe empezar a haber bocha de árboles que por ahí se habían plantado hace décadas y que ahora, como vos decís, al caerse le quitan capacidad de absorción lumínica a las ciudades, le quitan, supongo... Capacidad de absorción de agua también para evitar las inundaciones. A la tierra. Bueno, todo eso, porque tampoco es fácil reemplazar árboles que se caen, ¿no? No, mi gran miedo es que frente a esta situación la solución sea sacar todos los árboles y poner cemento. Como decir, bueno, esto ahora se convierte en una cosa riesgosa y sacamos los árboles. Esperemos que ese no sea el razonamiento. Viene llevándose a cabo una pésima política de poda en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el conurbano. Yo, la zona en la que vivo, es tremenda. Se poda en meses en los cuales no hay que podar, se poda mal, se daña mucho a los árboles y no hay un control respecto de cada espécimen de si está podrido, si no está podrido, si es desproporcionada la cantidad de ramas que tiene respecto del tronco. Hay un montón de cosas que habría que realizar que claramente no se realizaron, no hay plata. Y ese es el miedo, ¿no? Frente al no hay plata, ¿cuáles son las soluciones que se adoptarán? No, lo que pasa es que, en serio, después termina costando mucha más plata que destruya un auto, una casa. Nosotros no tenemos plata. Que destruya a gente, que mate gente, qué sé yo. Esa es la variable que todavía no se entiende. Y otro de los puntos, volviendo al tema del decreto, es la ley de fuego que salió, o sea, en realidad se anunció la modificación de la ley de fuego en la cadena nacional y después en el decreto no está, no salió en el boletín oficial, es rarísimo. Es rarísimo porque lo menciona propio mi ley en la cadena nacional. Merita mencionarlo, aunque sea para que lo tengamos en cuenta, con todos los incendios que sucedieron en Argentina, lo único que nos resguardaba y que resguardaba la tierra era saber que estaba la ley de fuego y que en esos lugares no iba a poder cambiarse el uso de suelo. O sea, se prendió fuego, un humedal no iba a poder plantarse soja. Sembrarse soja o poner pastar ganado por 30 años. O poner un country, nada de eso. Bueno, se modifica ese punto, entonces a partir de ahora se prende fuego algo, podemos sembrar soja, podemos hacer lo que queramos. ¿Cuál es el problema de esto? El 95% de los incendios forestales en Argentina son causados por la actividad humana, no es un rayo que cae y prende fuego algo. Entonces dejamos literalmente a la deriva para que se incendie todo y controlar el fuego después es muy, pero muy difícil. Y lo que quería decirles, bueno, más allá de estos puntos era, frente a todo esto, ¿qué podemos hacer? Que siempre nos preguntábamos como individuos, etc. Y lo que me causó gracia es ver que las respuestas venían desde la libertad de avanza, porque con el anuncio de las medidas económicas y del ajuste, salieron algunas personas afines al gobierno a decir cosas como agarremos las bicicletas, ahorremos energía, propuestas que son típicas del ambientalismo. Acá en el programa han hablado de, bueno, vamos a comer menos carne, ahora seremos vegetarianos. Entonces, un poco a modo de chiste, como para flexibilizar un poco y cerrar la columna, quería contarles algunas de las medidas, pongo en modo lita de la zariva, algunas medidas que podemos aplicar para cuidar el bolsillo, pero también para cuidar al planeta. Y se los voy a contar más que nada en términos ambientales. Usar el transporte público, aunque va a estar caro, en vez del auto, caminar más y usar la bicicleta porque el auto utiliza combustibles fósiles que con su quema generan gases de efecto invernadero y generan el cambio climático. Comer menos carne, porque la industria ganadera es una de las más contaminantes del mundo, genera muchísimos gases de efecto invernadero, pero además necesita de la expansión de la frontera agropecuaria, como veníamos hablando, y eso genera un daño ecosistémico enorme. Cultivar nuestros propios alimentos, no vamos a hablarlo en términos económicos, pero sí en términos ambientales, de esa manera metemos menos agrotóxicos y pesticidas en nuestros cuerpos, sabemos de dónde vienen nuestros alimentos, aunque sean algunas cosas a forma, en modo simbólico, está bueno implementarlo y empezar a probarlo. Evitar el desperdicio de agua, cerrarla cuando lavamos los platos, cuando nos lavamos los dientes, cuando nos bañamos, y no estar con el chorro abierto todo el tiempo y desperdiciando ese recurso tan valioso. Y voy a ir con dos puntos que son polémicos, pero me parecen importantes, reemplazar los métodos de gestión menstrual descartables, así como los pañales descartables, por métodos de gestión menstrual reutilizables y pañales reutilizables. ¿Y por qué cuento esto y digo que es polémico? Hace muchos años yo estaba tomando unas clases de Derecho, y el profesor, que era bastante liberal, en ese momento no le decíamos libertario, decía, si vos querés, porque yo planteaba la necesidad de que el Estado incentivara este tipo de cambios en vez de seguir financiando y desincentive en algún punto el consumismo de compre, úselo y tírelo. Y él me decía, si vos querés volver a lavar pañales como en la época de las cavernas, hacelo, pero no me digas que el Estado me va a tener que forzar a mí a que retroceda tantos años. De repente vemos que un Estado o un gobierno neoliberal pronto va a proponernos comprar pañales reutilizables y toallitas reutilizables para que las lavemos y gastemos menos plata y cuidemos el bolsillo. Siempre haciendo quilombo la gente de Pasaron Cosas, en este caso Nati en la facultad, me imagino cómo habrá sido esa relación con el profe, ¿no? Muy tensa. Me imagino. Es natimasei, arroba ecointensa, como cada 15 días acá en Pasaron Cosas. Feliz año, Nati. Feliz año.